En el 2017, las lluvias que cayeron en la zona de Chorrillos, Perú, afectó mucho a la población. Hubo desbordes e inundaciones, pero no solo en Perú, sino también en Ecuador. En este evento se registraron más de 70 muertes y más de un millón de familias tuvieron que abandonar sus hogares para poder sobrevivir. Esta catástrofe fue ocasionada por el fenómeno El Niño Costero. Con el paso de las semanas, muchas zonas comenzaron a recuperarse, pero uno de los servicios más importantes en normalizarse fue la distribución de agua. La empresa encargada tuvo que suspender la distribución de agua mientras solucionaban los problemas ocasionados por la lluvia. El Callao y Lima sufrieron una fuerte escasez de agua. El agua, cuando llegaba a los hogares, venía mezclada con lodo. Algo importante es que nuestros amigos, los peluditos, siempre buscan la manera de hacernos reír y motivarnos. En Chorrillo, unos vecinos pudieron observar que había un perro que seguía lo que hacían todos. Llevaba un balde de agua y lo llevaba a su casa para ayudar. Unos camiones de cisterna estaban ayudando a la población para que pudieran contar con algo de agua en sus hogares. Todos los vecinos quedaron impactados por lo que este perro estaba haciendo en medio de la crisis. Unas personas lo grabaron y en cuestión de minutos el video se volvió viral en las redes sociales. Cuando vemos el video, podemos darnos cuenta que las personas estaban maravilladas por la forma en que el perro carga el agua. Algunos pensaron que estaba perdido, pero al poco tiempo llegó una señora que afirmó ser la dueña. Es normal que un perro de talla mediana consuma unos 3 litros de agua por día. Luego de que Perú se recuperara de este momento tan fuerte, muchas personas se acordaron de este perro y su actitud. Gracias a Dios, la zona solo estuvo afectada con escasez de agua por 5 días. Aunque el evento ocurrió hace 3 años, este video ha vuelto a circular por las redes sociales de forma viral para recordar a estos animales hermosos y su pasión por ayudar. Estamos seguros que los dueños de este hermoso perro se sienten afortunados de poder contar con este nivel de fidelidad. Esperamos que la madre naturaleza no vuelva a actuar de esta manera, pero siempre es bueno contar con personas y animales que puedan ayudarte en los momentos difíciles. Gracias. 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 Gracias.